¡Muy buenas a todos! Hoy os vengo a traer un vídeo diferente a lo que suelo traer sobre el canal, que suelen ser los gameplays, pues hoy voy a publicar un vídeo de un unboxing sobre un juego de mesa que es del Street Fighter, que fue lanzado en un Kickstarter, si no recuerdo mal, por abril del 2018 que se abrió el Kickstarter y a todos los que participaron, pues les han estado enviando por estas fechas el juego. Yo lo he recibido recién ahora, que es a finales de mayo del 2021, o sea, unos cuantos años después de su lanzamiento en Kickstarter. Y bueno, pues en este vídeo voy a mostrar más o menos cuál es el contenido que hay dentro de este juego de mesa de Street Fighter. Bueno, esta es la caja básica, la caja básica del juego y bueno, yo me pillé todos, todos los DLC, porque si no recuerdo mal creo que era exclusivo Kickstarter y no sé si se sigue fabricando para su venta ahora mismo en viendas o estas cosas. Y como vi, y creo que solo era para Kickstarter, o sea, en el momento en que lanzan esta oferta del juego, pues no me quise perder porque este es uno de los juegos clásicos que yo he jugado de pequeño en la Super Nintendo, que es el Street Fighter 2, que es más o menos en el que está basado el juego base. Después están DLCs, que eso antes traen personajes extras sobre el personaje, sobre el de ese Street Fighter, o sea, de Street Fighter 3, te salen 3 o 4 personajes más, del Street Fighter 4 otros 4 personajes nuevos que salen, pues te los añaden también aquí. Y así que también con el 5 y creo que hay otro Street Fighter que ahora no recuerdo el nombre exactamente. Pues bueno, después de esta introducción vamos a ir haciendo el unboxing para que se pueda ver todo lo que tiene el contenido del juego este de mesa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!